Poco maestro, a recordar porque recordar es volver a vivir Para la familia y sigue una vez más, listo Así habrá sido mi suerte de quererte sola voz Así habrá sido mi suerte de quererte sola voz Teniendo varios cariños que me amaban más que vos ¿Dónde estás amor ingrato que no me vienes a ver? ¿Estás viva o estás muerta? Yo no puedo saber ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber Y la vida enamorada dando gusto A mi corazón, al cabo, tu vida ha pensado en la noche de mi ilusión A mi carrito que te lleva, a mi pegadito que te quiere A mis curis que hemos de pasar, a muy felices somos de ser ¡Ay, ay! Que camote que tengo yo, ay, 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 Cristian, Álvaro, Alexis, Meila, Galay Violeta, Arroyo, para su prima Wilmer, Arroyo De la prenda madera, amorcito, y de mi amor la consentirá, eso sí De la prenda madera, amorcito, y de mi amor la consentirá, eso sí Seré tuyo hasta la muerte, amorcito, quemaré toda la vida, eso sí Seré tuyo hasta la muerte, amorcito, quemaré toda la vida, eso sí Esas muelas están malas, eso sí, te verás siempre a tu lado, amorcito Esas muelas están malas, eso sí, te verás siempre a tu lado, amorcito Con paloma, con tus alas, eso sí Te daré yo mi cuidado, bolsito Con paloma, con tus alas, eso sí Te daré yo mi cuidado, bolsito Salud, salud Ay caramba, ay caramba Ay caramba, ay caramba Ay caramba, ay caramba Ay caramba, ay caramba De media noche llegó sin corazón Ay caramba, de media noche llegó para Dios Ay caramba Ay caramba Ay caramba, ay caramba De media noche llegó sin corazón Ay caramba, a mí me decía se va a huelguer Ay caramba, a mí me decía se va a huelguer Ay caramba, tu ropa de la novia de mi con él Ay caramba, tu ropa de la novia de mi con él Ay caramba, ay caramba, ay caramba Ay caramba, ay caramba, ay caramba, ay no mi con él ¡Salud, salud! ¡Conejito! Y este conejito un día se acabó